la bienvenida a Priscila Schettini, integrante del colectivo Acción Jurídica Popular, para tratar varios temas, entre ellos precisamente la revocatoria del mandato del presidente de la república. Bienvenida a Priscila, le saluda Patricio Peralta. ¿Cómo avanza este proceso? Hola Patricio, un gusto, buenas tardes, un saludo especial para todos. Bueno, el proceso de la revocatoria comenzó ya el 25 de mayo, nosotros hemos estado pendientes del proceso, es así que hemos insistido por tres casi ocasiones, unas personalmente y otras con oficio en que nos puedan entregar las copias de la respuesta del presidente de la república, en la que dejó un anillado y unas 120, 130 cajas, de las cuales no ha habido respuesta alguna, no nos quieren dar las copias, no nos dejan ni siquiera observar dentro del CNE cuál es la respuesta del presidente de la república, por lo tanto estamos viendo que existe también una negligencia y por parte del CNE y estamos viendo de que esto se está volviendo más bien político, en vez de optar por un derecho legal que le pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. Ustedes ven el panorama luego de una paralización, luego también de un intento de activar el 130 en la Asamblea Nacional, que el Consejo Nacional dé paso finalmente a este a este pedido de revocatoria o precisamente por cómo se ha desarrollado el tema político, nieguen su solicitud. Bueno, yo creo que una salida que todos los ecuatorianos buscan, una salida democrática pegada a la ley y a la constitución, sería la revocatoria del mandato de Lazo Borrero. Existen todos los argumentos legales para que nos aprueben y nos den los formularios en esta primera fase. Nosotros exigimos que se respete la constitución, se respete este derecho legal que nos tiene a todos los los mandantes de de pedir cuentas al presidente y vicepresidente y que sean en las urnas si queremos quedarnos o no con este presidente y vicepresidente. Ahora vemos un panorama bastante político, ustedes ya sabrían que se recusó al consejero Pita y al consejero Cabrera justamente por haber pertenecido a partidos políticos como Creo y Partido Social Cristiano en los cuales fueron nombrados más bien por estos partidos políticos. El pleno del CNE negó esta esta petición, por lo tanto, vamos viendo cómo se va parcializando ya el CNE. A su vez presentamos al Tribunal Constituyoso Electoral la apelación de esta recusación de estos consejeros y lo que nos sorprende aquí, lo grave, es que el juez Ángel Torres del TCE nos diga que no le llega o que se archive más bien esta causa porque no le no le ha llegado a nuestra documentación porque acción jurídica popular se encuentra dentro de las listas negras del Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, vamos viendo cómo las instituciones públicas son selectivas o tienen grupos que son de de listas negras o no sea que se refiere el señor Ángel Torres, el juez, dentro de su escrito, que nos ponen listas negras. Vemos una un CNE parcializado ya estamos pidiendo más bien a los ciudadanos hacer presión porque es es importante más bien que puedan dar, que puedan acceder después de todo, después del paro nacional, después de dieciocho días de paro, después de ver un gobierno que no asiste un diálogo porque ustedes vieron que el presidente jamás se sentó a dialogar con nadie y que a través de varias autoridades y con la iglesia trataron de un poco analizar y poder terminar con este paro nacional. Vemos que simplemente no nos representan, no están preocupados con el pueblo, aparte de incumplir todo el plan de gobierno que nosotros pusimos en la revocatoria, vemos otras cosas más. Vemos que en este tiempo se dio delitos de lesa humanidad, vemos que este tiempo se reprimió a la ciudadanía por ejercer otro derecho que era la protesta social. Entonces, por lo tanto, nosotros sí pedimos al CNE, a la presidenta y a los consejeros que nos puedan dar los formularios y que seamos nosotros en las urnas una decisión democrática que todos podamos votar si queremos seguir con este gobierno lazo borrero. Seguimos pendientes, seguimos ahí al pie, pidiendo información, buscando y analizando también las salidas pertinentes legales para que puedan darnos esta información. Estaremos viendo una avias data, tal vez, si no nos quieren dar la respuesta del presidente para ejercer también nuestro derecho a la contradicción y ver qué es lo que el presidente presentó dentro de estas cartas. Claro, ¿hasta cuándo tiene el Consejo Nacional Electoral el plazo para tomar esta decisión? Tiene hasta esta semana, por lo tanto, nosotros hoy más tarde, hoy día de mañana a primera hora, insistiremos nuevamente que se nos conceda las cajas y también hemos pedido, ¿no? Eso hay que también avisarles a los ciudadanos a la par de la revocatoria, hemos pedido, apegados al artículo setenta y cuatro, me parece, del de la ley de participación ciudadana, audiencia pública al presidente de la de la república, que es una audiencia pública, hemos firmado varios ciudadanos para decir que nos diga cuál es su plan de gobierno, qué no se ha cumplido, las quejas que tenemos, cómo lo va a resolver, esto está pegado a la ley, si él no cumple con esta audiencia pública, este sería otro punto más para incumplimiento de mandato y se lo podría también revocar por esta audiencia pública si él no acude a esta audiencia, que debería ser pública abierta para todas las personas que quieren ir. Claro, ¿ante qué entidad se realizaría esta audiencia pública, cuáles serían estos requisitos o elementos, plazos incluso una vez presentada ya esta solicitud para que el presidente precisamente explique el plan de trabajo? Bueno, ya se lo presentó ante la presidencia de la república, se ha parado al artículo setenta y cuatro, ya nos contestaron de manera errónea, creo que está un poco equivocado el director jurídico en el que nos dijo que ya han respondido en la revocatoria, este es otro proceso totalmente diferente. Es distinto a la defensa, a las pruebas que presentaron en el CNE. Sí, es diferente, totalmente diferente, va a la par, pero en esta es una audiencia pública en la que se le pide varios temas, que se hable de tema de salud, de la crisis carcelaria, en el tema de educación, el tema de desempleo, y que explique justamente el plan, lo que le explicó en la Asamblea Nacional cuando cumplió un año de mandato, eso es lo que hemos pedido para que se haga esta audiencia pública, se la presentó la respuesta el día jueves, estamos esperando que el presidente pueda responder nuevamente para ver cuándo será la fecha de la audiencia pública. Y también a la par, hay que comentarles también que por las protestas sociales hemos presentado también al Tribunal Contencioso Electoral una denuncia en contra del presidente de la república, del vicepresidente de la república, del ministro del interior y el ministro de gobierno, con pedido de destitución por violencia política de gente, al atacar brutalmente a las mujeres que encabezaron en el paro nacional cuando se dirigían hacia la Asamblea Nacional. Cabe perfectamente este tema, esperamos que los jueces no nos sigan teniendo en listas negras y den paso también a esta denuncia que estamos haciendo. ¿Cuándo se presentó esta última denuncia por el tema del paro nacional? La presentamos el día viernes, se la presentó la denuncia al TCE. Ok, hay un plazo. El día jueves, perdón, el día jueves. El día jueves. ¿Tienen un plazo para resolver si se admite o no? ¿Ya se hizo el sorteo? ¿De quién? ¿Cuál va a ser el juez? Tendrán esta semana, ¿no? Estos ocho, diez días máximo tendrán que sortear, ver qué jueces le corresponde, pero como digo, ¿no? Ya fuimos a dejar físicamente para que no nos tengan en lista negra, veamos cómo van resolviendo. Pero aquí lo más sano es que el CNE pueda dar el formulario. La gente está esperando, está esperando firmar. Aquí el inconveniente, yo les digo, hay que esperar hasta que nos den los formularios. Sin esos formularios no se puede dar la revocatoria. Pero a la par, como digo, vamos haciendo diferentes acciones. En el TCE tiene una denuncia por violencia de género en contra de las mujeres, que es completamente válida, justamente en el Código de la Democracia dice, cuando se atenta en contra de lideresas sociales, políticas, en este caso se cumple perfectamente. La audiencia pública también está amparada en la ley de participación ciudadana, donde lo podemos tener al presidente, debe ser él, no mandar delegados, tiene que ser él que tenga que rendir cuentas sobre los temas de educación, salud, crisis carcelaria, el desempleo y todo lo que él explicó en la Asamblea Nacional en su rendición de cuentas. Y por el último tenemos la revocatoria, que esta semana se cumpliría el plazo y estamos esperando ya más de dos semanas que no nos entregan las respuestas del presidente de la república, ni las cajas, ni los anexos de lo que él ha respondido. Es decir, hay varios procesos que están iniciados y se espera que finalmente la función electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, pues emita esta resolución. Pasando a otro tema precisamente, Iván Saquicela retornó a su cargo como presidente de la Corte Nacional de Justicia y una de las denuncias por la cual fue suspendido de manera temporal fue la que se presentó de parte de ustedes por los casos, las irregularidades en contra del ex defensor del pueblo Freddy Carrión. ¿Cómo mira usted este retorno de Saquicela a su cargo? Bueno, vemos que los jueces que han realizado el informe para el retorno, el un juez, que es el juez Velázquez, también justamente se ha pronunciado en contra a veces del habeas corpus de Freddy Carrión, pero específicamente nosotros vemos con preocupación, vemos con preocupación porque si han existido incumplimiento de funciones, yo creo que ahí del presidente de la Corte, nuestra denuncia como tal todavía no está resuelta, la tiene a cargo el juez Marco Rodríguez, aquí hay que decirles a los ciudadanos que nosotros presentamos una excusa en contra de este juez, el señor Marco Rodríguez primero, es el juez que sentenció a Freddy Carrión a tres años, de manera que hemos visto todos irregular, de manera con ilegalidades, un proceso viciado, segundo, días antes de resolver, se reúnen la cafetería Siris, estuvieron conversando los dos nunca un juez y el denunciado pueden reunirse antes, ¿para qué? Para negociar justamente el retorno de la a la presidencia de la Corte Nacional, hemos presentado la excusa, el señor Rodríguez se ha excusado, hay votos salvados en las que sí aceptan justamente la excusa de Marco Rodríguez y en la que dicen que sí es un enemigo manifiesto Freddy Carrión, pero hubieron otros jueces, la otra mitad de la Corte Nacional en la que no aceptaron la excusa, y procedieron de que sea el mismo juez Marco Rodríguez el que tenga que resolver esta negligencia manifiesta, tanto de Marco Rodríguez, del presidente de la Corte, Iván Saquizela, como del conjuez suplente, o conjuez temporal, que se llama Javier de la Cadena, vemos con preocupación porque los jueces en el caso de Freddy Carrión no han sido imparciales, han habido resoluciones políticas, y lo de nosotros hemos venido denunciando desde hace más de un año, entonces vemos que la justicia sigue prostituida, la justicia no da garantías a ningún ciudadano, vemos como violadores, delincuentes, como han robado al Estado personas corruptas, salen con otras medidas, sustituyen las medidas fuera del país, no pasa nada, pero Freddy Carrión, que no han demostrado el supuesto delito de abuso sexual, más bien que se demostró que la fiscal general Diana Salazar forja documentos, arma casos, que la policía nacional adultera partes policiales, que los jueces de la Corte Nacional de Justicia, se inventan los lapsus de formalidad y errores informáticos, sigue preso más de un año, no se ha resuelto la caducidad de la prisión preventiva, y aquí quiero invitar, vamos a plantear un nuevo habeas corpus, porque vaya cerca de siete meses más de lo que debería haber pasado en prisión Freddy Carrión, no lo quieren dejar ir, la tienen secuestrado judicialmente, y esto depende mucho desde la cabeza, desde el presidente de la Corte Nacional, como de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia. Vemos con preocupación el regreso de Iván Saquistela, pero a la final vamos a seguir peleando, eso no nos va a detener, y seguiremos denunciando a los jueces, ya hemos denunciado a Marco Rodríguez, a Daniela Camacho, a Sando Macías, justamente por dolo, en el caso de Freddy Carrión ante el Consejo de la Judicatura. Hemos denunciado al presidente de la Corte y hemos denunciado al juez Javier de la cadena, hemos denunciado a la fiscal de general, al fiscal subrogante Wilson Payne, veamos que la justicia, los consejeros o en el Consejo de la Judicatura hagan algo, y que los jueces también paren un poco la persecución y actúen por primera vez apegados en derechos, si no, nosotros seguiremos peleando, denunciando, y en algún momento van a salir, todo lo que ellos han hecho en este momento, van a salir en contra en las Cortes Internacionales. Sí, precisamente, mi última pregunta va enfocado en eso, ¿tomarán alguna acción ya en Cortes Internacionales ha sido un proceso, como lo acaba de detallar, de recordar, cargado de irregularidades y que han sido denunciadas precisamente a lo largo de todo este tiempo? ¿Se ha presentado ya, o se está analizando ya presentar ante instancias internacionales este caso? Sí, ya tenemos todos los argumentos pertinentes, a pesar que falta la apelación, ya se ha comprobado todas las ilegalidades de irregularidades y cómo se armó el caso de Freddy Carrión. Y justamente, por denunciar delitos de lesa humanidad de octubre del dos mil diecinueve, ahora vieron ustedes también, en junio del dos mil veintidós se vio nuevamente una una brutal persecución a dirigentes sociales, se vio represión a los ciudadanos, hubieron muertos, heridos, y por denunciar justamente estas circunstancias que pasan, la vulneración de derechos humanos, Freddy Carrión está preso. Nosotros estamos ya, tiene una denuncia en la ONU, ya se ha presentado, y seguiremos con las otras instancias internacionales para seguir denunciando primero los jueces encargados que tenemos en la Corte Nacional, que no nos garantiza ninguna independencia, denunciar los forjamientos de documentos y cómo la fiscal general arma casos, cómo los jueces protegen a la fiscal y se hacen, y se apegan mucho al gobierno de turno, ¿para qué? ¿Para negociar? ¿Para hacer servirles a quién? ¿Para esperar las llamadas de WhatsApp? Entonces, lo que estamos esperando es simplemente que se den estas últimas instancias aquí en la Corte Nacional, que va muy retrasado, y por eso ha sido la denuncia en contra del presidente de la Corte Nacional, para seguir demandando internacionalmente. El caso de Freddy Carrión tiene todas las pruebas para demostrar cómo la justicia ecuatoriana secuestra, cómo el Estado secuestra a personas cuando no están afín al gobierno, y cómo silencian a personas cuando no están a favor de los gobiernos de turno. Listo, muchísimas gracias, Priscila Schettini, integrante del colectivo Acción Jurídica, por el tiempo. Muy amable, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de Punto Noticias en su segunda emisión. Punto Noticias en su segunda